It's time for, time for truth, it's time for, time for truth, it's time for, time for truth, it's time for truth. Estamos con José de Nuevo, ¿qué tal? Para seguir hablando sobre la ley natural en esta serie de vídeos que estamos haciendo, en el primero hablamos un poco en genérico sobre la ley natural, lo que significa, cómo aplica, y aquí vamos a intentar centrarnos en lo que se le acostumbra a llamar o es conocido como el fraude del certificado de nacimiento o el fraude de la creación de la persona artificial, o también se le llama el hombre de paja, tiene diferentes nombres. Estamos siempre hablando de lo mismo, lo que pasa es que cada maestrillo tiene su librillo que decimos y cada persona que explica esto, que ha descubierto esto, lo llama de una diferente manera, pero que sepáis que estamos hablando más o menos de lo mismo, o sea, lo que ocurre, ocurre eso, y se le puede llamar o ver desde diferentes perspectivas qué es lo que está ocurriendo. Bueno, se nos ha ocurrido, para ilustrar un poco alegóricamente, porque lo que ocurre con ese sistema no deja de ser una gran alegoría, se nos ha ocurrido, pues, tener aquí este monopoli que parece ser que ejemplifica bastante bien lo que es el sistema, de hecho, está muy claro, no lo pueden decir más claro, para intentar explicaros un poco todas las piezas de este juego, qué es lo que es. Pero vamos a empezar por el principio, dónde empieza para cada uno de nosotros este juego, que es cuando nacemos. Nace una personita, o nace un ser humano, mejor dicho, y qué ocurre ahí, cómo ese ser humano se va a llegar a convertir en una pieza de este juego. Bueno, pues, aquí lo que sucede es que cuando, aquí hay dos cosas, como siempre que estamos hablando dentro del sistema, y hay una cosa que es real, que es verdad, y otra cosa que no lo es, que es la falsa o la ficción. Entonces, por una parte estamos nosotros, los seres reales, carne y hueso, con vida, obviamente, y por otra parte, dentro del sistema, también se pueden llamar ciudadanos, porque es la misma cosa, cuando el sistema hace referencia al ciudadano, está haciendo referencia a la entidad legal. A la entidad legal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un ser vivo, un ser humano, nace aquí fuera, algo, una propiedad o una entidad legal, tiene que nacer dentro del sistema, para que esa entidad viva dé vida a una parte del sistema, ¿no? Entonces, aquí estamos utilizando la analogía del monópolis, pues, qué mejor que las mismas fichas, o los mismos jugadores, ¿no? Donde yo represento un papel determinado. Pero no soy ese papel. Exactamente, pero nos hacen creer que somos ese papel. Porque uno se identifica, pues, cuando le preguntan quién es, dice yo soy, tal y cual, nací en tal sitio, tal, 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 que tengo un registro. No lo somos. No lo somos. O sea, que de entrada hay una dualidad, en la que aparece un ser vivo, una persona natural. Algo que es real. Algo que es real, a la cual se aplica la ley natural, la ley universal, y el sistema automáticamente, sin pedir permiso, porque es una creación suya, crea una entidad legal, una persona artificial, un nombre, como le quieras llamar, que tiene el nombre que nuestros padres han elegido para nosotros. Pero toman ese nombre. Pero el hacer en el registro, en el registro nace, el registro es dentro del sistema, es el papel donde nace aquella identidad, aquella entidad. O sea, que lo que hacen nuestros padres cuando van a registrarnos al registro civil... Es crear esa entidad. Es crear esa entidad. Proporcionarle al sistema esa entidad. Créame este registro, este nombre, ¿ok? Y dejan de ser nuestros tutores legales en ese momento, ¿se podría decir? Este es el mundo legal. Entonces, si vemos la analogía del sistema como delímitre por el borde del tablero, todo lo que está aquí dentro es la creación del propio sistema, la que el propio sistema puede gobernar, y nada de aquí afuera. Aquí afuera vamos a decir que está el dominio real, donde están... Bueno, pues lo que es... El sistema solo y exclusivamente tiene lo que se llama jurisdicción o puede administrar solo y exclusivamente aquello que le pertenece. Entonces, cuando nuestros padres hacen el registro y se crea esa entidad ficticia, eso es propiedad del sistema. En este caso, el sistema se llama la corporación de la corona, ¿vale? Esto es propiedad de ellos y eso es lo que ellos pueden controlar. Y administrar sus pólizas, que se llama la legalidad, todo esto, ¿de acuerdo? Porque en el sistema legal, nosotros lo llamamos justicia, de nuevo están jugando con más palabras, no tiene nada que ver con la justicia, ni el derecho, ¿de acuerdo? Porque la justicia está basada en el bien y el mal, que es, digamos, la ley natural que cae fuera de este dominio, de esta creación. Dentro de esta creación, el sistema legal, cuando habla de justicia, en realidad, lo único que está haciendo es administración de propiedad y contratos. Es decir, de toda esta creación, todo esto que hay aquí, solo hay un exclusivo dueño. Ese dueño no es real, es solamente esta corporación, de la cual gente, individuos, utilizando títulos, ¿no?, utilizando oficinas, cargos, administran y se benefician de la repartición de bienes, digamos, dentro del sistema. Es decir, bueno, pues si ocupas una oficina de juez o lo que sea, pues tienes ciertos beneficios o privilegios dentro del cargo que ocupas y a la vez estás siendo gobernado por ciertas pólizas que han sido asignadas a ese cargo determinado, ¿ok? Pero, lo que, esta es una muy buena analogía para comprender lo que es real, lo que realmente somos nosotros y lo que no lo somos, lo que no somos. Entonces, de nuevo, el sistema legal solo puede regular su propiedad. Nada más. No a ti, ni a mí, ni a nadie más. Y el hecho por el cual se considera que somos de su propiedad es el hecho de haber sido registrados y ellos haber creado esa entidad legal y nosotros reconocernos como si fuéramos esa entidad legal. Eso es. El vínculo no es creado con nosotros cuando se creó esa entidad legal, no pasa nada porque eso es una creación de ellos, no hay ningún vínculo ahí. El vínculo existe, ¿ok?, en nosotros mismos, en nuestra mente, cuando yo pienso que soy esa entidad, cuando yo estoy representando y doy vida a esa entidad, ¿de acuerdo? Ahí está el vínculo. Por eso el vínculo hay que romperlo en la mente. Hay que romperlo, que simplemente se rompe cuando uno hace la diferenciación. Sí, la diferenciación de aquello que es real, aquello que yo soy y aquello que no soy. ¿De acuerdo? Ahí es donde se rompe el vínculo real. Porque ahora ya tú puedes tomar el control sobre tu vehículo y ya no eres gobernado por las pólizas ni la regulación de este juego, esta legalidad, ¿ok? Es decir, a ti nadie te puede decir de qué plantas puedes hacer tu uso o no. ¿Por qué? Porque las plantas no pertenecen, no fueron creadas por este sistema. Pertenecen a algo que... ¿Y personas como personas naturales tampoco? Tampoco. Ellos pueden regular un nombre. Pueden decir los ciudadanos o las entidades legales, las personas, que por cierto, vemos otra vez a la misma. Este sistema utiliza un lenguaje muy parecido al idioma que se habla aquí fuera, pero no es el mismo. Es decir, el sistema legal, cuando en España, tiene un parentesco o una similitud con el castellano, pero no es lo mismo. Nosotros decimos una palabra, pero esa palabra tiene una definición según la Real Academia. Y otra definición en el marco legal, dependiendo de en qué cláusula... Que nosotros no sabemos. Que nosotros para eso estamos abogados. Y nosotros pensamos que están diciendo una cosa, pero en realidad necesitaríamos un traductor. Y la razón por la que hacen esto, porque están haciendo magia aquí, es porque, además, si te das cuenta, cuando tú entras en un tribunal o lo que sea, tú normalmente tienes que ser representado, no tú, obviamente tu persona... Tu persona legal. Eso es. Va a ser representada por un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado es el que habla el idioma del sistema y tú no. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo, cuando cualquiera habla, cuando uno habla, uno está comunicando una idea, está comunicando una intención con una palabra determinada. ¿De acuerdo? Y es clara y es definida. Y si, por ejemplo, tú no me entiendes, o puedes preguntarme, ¿me podrías explicar, definir esa palabra? Entonces yo voy a volver a utilizar un sinónimo o lo que sea para intentar transmitir esa idea, esa intención. Pero ¿qué es lo que sucede? En un tribunal lo que hacen es asumir que esa palabra que has dicho es otra cosa, para que la intención te la dé la vuelta y al final ellos te puedan enredar para sacar de ti, para mover, para manipularte de la forma que ellos deseen. Porque realmente nadie entiende la legalidad. O sea, hay libros inmensos y de hecho hasta un abogado tiene que especializarse en un sector determinado. O sea, es que es ridículo. Si estamos hablando de un plan de justicia es muy claro. ¿Tienes derecho a hacer esto o no tienes? ¿Estás haciendo mal con ello o no? Si no estás haciendo mal, por supuesto que tienes derecho y nadie te lo puede impedir. Entonces somos dos reinos, ¿no? El real y el ficticio. Además, entra también creo en juego otro factor cuando se crea la persona legal o este hombre de paja y es que se le asigna un valor económico. Sería el montante, la cantidad de la que se supone que nosotros con nuestro trabajo, nuestra vida son todo el dinero que vamos a crear, todos los impuestos que vamos a pagar, todo eso genera una riqueza para el sistema. Entonces el sistema nos impone ahí una cantidad que por estatus social debe ser más o menos y eso genera como una... Bueno, ellos lo utilizan como para conseguir dinero, ¿no? O sea, es como si fuéramos una acción para ellos. Hemos un valor, una acción más con el cual juegan. Tengo tantos ciudadanos, tengo tanta riqueza, somos un recurso humano, ¿no? Tanta riqueza y ellos lo utilizan para generar deuda, para hacer sus maquinaciones del sistema, creo. Más o menos, ¿es así o...? Yo, de la forma que yo veo lo que es el dinero, es verdad que de esto habría que mirarlo, yo no soy ningún experto en este tema, pero el tema del dinero al parecer cuando la entidad legal es creada, efectivamente, se le asigna un valor. De hecho, el dinero y el certificado de nacimiento, que es el certificado que muestra, que certifica el registro de esta entidad legal, viene asociado o viene vinculada con un número de cuenta de un banco. Entonces, desde luego que hay un vínculo económico que está por detrás. O sea, el certificado de nacimiento parece un banco... Un número de cuenta. Un número de cuenta. Que tú me digas a mí, si tuviera algo que ver con nosotros, ¿qué tiene que ver con un banco? Con un ser humano, nada. Entonces, al parecer, se le asigna un valor, otra vez de nuevo, un valor ficticio, un valor no real, que pueden estimar que, bueno, esta entidad legal va a mover en impuestos, en permisos, en, vamos a decir, hipotecas o rentas, en alquileres, todo que pertenece al dominio de la tal, va a necesitar, para moverse y manejarse dentro del sistema, X. Entonces, vamos a decir, un valor determinado. Entonces, se genera, entonces el sistema va a, bueno, a los que, a la institución, la reserva federal o la entidad que se encargue de generar el dinero ficticio, los papeles y las monedas, y dice imprime o crea este valor, porque acaba de nacer esta entidad legal. Entonces, a medida que las entidades aumentan, el valor hay que continuar aumentando. El tema del dinero es, por lo que yo he estado viendo, es inmenso, y yo no, ya te digo, que no soy ningún experto, pero más o menos el concepto es esto. Porque de lo que se trata es que el sistema, de nuevo, depende de que nosotros no seamos conscientes de esta información para que nosotros demos vida a esta entidad, para que, bueno, el sistema tenga vida. Es que si nosotros, que somos los que movemos las fichas, no damos vida al sistema y no estamos regulados por el sistema, entonces nosotros somos libres y no somos controlados por el sistema. Porque en realidad es así, o sea, nosotros hemos nacido con libre elección. Además, es curioso, estoy pensando que, fíjate que cuando jugamos, utilizamos el azar. Otra cosa que es ficticia, porque yo no creo... Pero sí cuando jugamos. Cuando jugamos, claro. Sí cuando cogemos la ficha para mover, o sea, las vidas legales están regidas por el azar. Ahora estás aquí, ahora lo pierdes todo, ahora vas a la cárcel... Ahora está ordenado, no hay un orden. Es muy curioso. Y además, bueno, el azar es una ficción, no es real. No existe ni la suerte, ni las coincidencias, ni el azar. Esas son creaciones del hombre que pertenecen a este dominio. Y el tema de la propiedad, ¿no? El tema de la propiedad. Mejora un poquito porque no somos... Entonces los seres humanos no tenemos ninguna propiedad, porque es la entidad legal que posee un piso, que posee un coche. Si los seres humanos somos propiedad, solo somos propiedad del creador de los seres humanos. Exclusiva. Y no sabemos quién es, pero el sistema no... Y no nos ha dicho nada que tenéis que obedecer estos comandos ni nada. no nos acordamos, en todo caso. Mi experiencia desde que yo nací hasta el día de hoy, a mí el creador de la unidad me ha dicho, oye, que tú tienes que hacer esto. eso no... Esto sí. ¿Entendés? El sistema legal, el sitio de incómodo, te dice lo que puedes, lo que es legal y lo que no tienes permiso a hacer. Pero, de nuevo, no tiene nada que ver. Es su dominio. Entonces, ¿qué se puede hacer un poco, una vez entendido esto, para... ¿Cómo se puede enfocar esto para decir, bueno, vamos a ver, ¿qué puedo hacer entonces para dejar de colaborar con esto? Una vez comprendido esto, yo creo que viene una gran libertad, por supuesto, porque ahora uno ya no es víctima, ya no es una pieza que es movida por un sistema injusto, un sistema controlador, por unos presidentes o un partido político, bla, bla, bla. O sea, es que... Esa es toda una ilusión. Entonces, uno adquiere verdadero poder, el suyo, porque sabe que uno está en control de su vehículo y de su creación y que esto no tiene ningún vínculo con él. Entonces, uno puede decidir, bueno, pues alguna vez que ya sabe esto, ¿qué es lo que... ¿cuántos vínculos tengo yo al sistema? ¿Cómo me va la vida? ¿Y cuánto quiero yo continuar colaborando? Por ejemplo, yo puedo estar trabajando en una empresa que lleve X años, ¿ok? Porque en realidad la única motivación, todo de... Aquí el único dios de este juego es el dinero y la única motivación de cualquiera que va a trabajar es el dinero, porque se ha creado esta necesidad falsa. Entonces, uno puede decir, bueno, yo voy a trabajar y hasta ahora justifico con que, bueno, necesito ganarme la vida, ganarse la vida. Sí, es una expresión... No, no hace falta ganársela, tú eres la vida. La ganó. Exacto. Pero bueno, entonces, puedo decir, bueno, ¿para quién realmente estoy trabajando? ¿Cuáles son las intenciones de mi empresa? ¿Qué es lo que... ¿En qué está involucrada mi empresa? Y, entonces, una vez que ya hayamos sabido, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está haciendo la empresa? Pues ahora puedo decir, bueno, a lo mejor a mí ya no me interesa participar en ella. ¿Por qué? Porque considero que moralmente no está haciendo algo bien intencionado. Y, por lo tanto, yo tomo responsabilidad de mis acciones, ¿ok? Que ahora voy a ser el creador de mi destino y voy a decir, yo voy a romper ese vínculo con esto porque moralmente no es correcto. Y buscar otra forma de ganarse la vida o de vivir que sea acorde a lo que uno sabe que es correcto. Entonces, uno va a obtener un cambio de vida, obviamente, y va a obtener una, pues eso, tranquilidad de saber yo estoy haciendo lo que yo ahora sé que es correcto. No solo eso, en todos los aspectos, ¿ok? Cuando nosotros vamos a comprar productos, vamos a utilizar continuamente empresas y vamos a estar continuamente, entonces, tomamos consciencia y decimos, bueno, a lo mejor no me interesa favorecer, por ejemplo, vamos a decir, a la industria de la carne por la manera en la que maltratan. O sea, simplemente es, bueno, voy a ir poquito a poco, ¿no? En lugar de hacer cosas inconscientemente, sin saber por qué lo hago y dónde estoy vinculándome, pues ahora voy a ir rompiendo poquito a poco conexiones a medida que vínculos y vas a ver un cambio, por supuesto. Sí, porque no es fácil de reconocer que no es fácil dejar de mover la ficha, o sea, no solo por el hecho de que nos identifiquemos con ella, sino porque... El hombre es un animal de costumbres también. Bueno, porque estamos acostumbrados a tener dinero, a viajar, a tener cuentas bancarias, a tener comodidades, a, en fin, muchísimas cosas que, si evidentemente uno decidiera tomar una decisión más drástica y romper definitivamente, dejar de tener esa personalidad legal, pues implica, también tiene muchas consecuencias que a lo mejor no todos estamos dispuestos a pagar. Por eso cada uno en su medida y si se trata, aquí se trata de esto, de que de la única forma que esto va, digamos, tener el poder es manteniendo a la gente ignorante y sin conocimiento y haciendo cosas totalmente, pues eso, normalmente la mayoría de las cosas son inmorales. En el momento que cada uno en su medida vaya haciéndose responsable de sus... Lo importante es saberlo, por lo menos, saberlo. Quizás no puedo salir ahora, quizás no puedo, pero saberlo, saberlo, empezar a observarlo, darse cuenta y a partir de ahí... A partir de ahí se va a abrir un nuevo mundo que antes no era uno consciente de y ahora ya se va a ver todo con otra luz y luego ya el propio universo va a guiar, la propia... En fin, la vida misma va a seguir su curso. Pero desde luego es algo que empodera. El saber lo que no es cierto lo que no es verdad y lo que es saber la diferencia empodera porque ahora ya uno puede... Ahora ya uno sabe y puede tomar la decisión mientras antes no hay decisión que tomar porque uno no sabe que algo es real o no lo es. ¿Tú te consideras fuera del tablero? Yo no muevo ninguna fecha en mi tablero ya. Yo vivo una vida totalmente disto. O sea, yo me gano la vida o trabajo, hago mis trabajos. Yo trabajo para gente de forma privada. Yo cobro 20 dólares la hora por mis trabajos de jardinería, de pintura, manitas, lo que haga falta y me anuncio. Yo reparto propaganda en todos los buzones de correo de mi zona. No conduzco un coche, conduzco una bicicleta. Entonces, pues yo reparto más o menos en mi límite hasta donde yo puedo llegar, donde yo quiero pedalear. Y bueno, la gente me llama y ve que es un precio competitivo. Claro, yo no tengo muchísimos... Yo no tengo gastos. No pago licencias, no pago seguros, no pago gasolinas. Entonces, claro, necesito muy poquito. Y yo, pues eso, hago tantas horas para alguien, alguien me paga en metálico y ya está. Pago en la compra, hago todo el trabajo en dinero, en metálico. ¿No tienes... no usas documentación? No, eso pertenece a este dominio que no hago. Yo tomé una decisión, si quieres luego podemos hablar de ello, cuando... Pero yo entregué el vínculo de la entidad legal, lo que certifica que esa entidad legal nació, es el certificado de nacimiento, no es el certificado de nacimiento tuyo, no certifica que tú naciste, no certifica que esto nació, que resulta que tiene tu mismo nombre y apellidos, ¿ok? Y nació el mismo día y nació en el mismo lugar que naciste tú, pero no quiere decir que seas tú. Entonces, yo devolví, personalmente, el certificado de nacimiento, se lo devolví a los tribunales que sigamos... ¿Al juez? Al juez. Les dije, muchas gracias, ya soy consciente de lo que es esto, os lo podéis quedar. Yo no voy a darle más uso, ni lo voy a necesitar ya más. Entonces, yo corté todo el vínculo, pero bueno, esa es mi experiencia. Pues cuando hablemos un poco más a fondo del sistema judicial, nos puedes explicar tu experiencia con las detenciones que tuviste y cómo les explicaste esto y cómo reaccionaron y lo que te ocurrió. ¿Te parece? Perfecto. Pues venga. Vale, claro. ¡Suscríbete al canal!